Bueno, nos comunica el director de deportes de la Intendencia, el maestro enfermero Donald Márquez, que el próximo día miércoles 20 a las 10.30 en la Casa de los Deportes se va a realizar el lanzamiento del campeonato señor de futsal que se va a llevar a cabo del 28 al 1º aquí en el gimnasio principal, el gimnasio municipal allí de calle Darío Silva. Estaremos dando más datos ya, más sobre la fecha, pero ya se sabe que va a comenzar el 28 de este mes de septiembre. Ahora sí, hablamos de Cerro Largo, que practicó en la jornada de hoy, se movió en el gimnasio de la calle Herrera, gimnasio que pertenece a Melo Wanderers, y que, bueno, después de aquel partido que se perdiera en San José, el equipo ha tenido que moverse en gimnasio cerrado, porque la lluvia no ha permitido realizar movimientos al campo afuera, ¿verdad?, en los escenarios que habitualmente lo hace, en el complejo deportivo de Los Pinos y en algún otro escenario abierto. Un Cerro Largo que, bueno, va a tener el retorno de Juan Acosta, el lateral derecho, que se me ha dicho seguramente tenga alguna variante obligada, sí, por el tema de Matías Telechea, pero puede que, aparte de Ramiro Bentancur, se mantenga Juan Acosta, Marcos Sotegui, Padula Castro y Martín Ferreira, seguramente Sebastián Asís con Rodrigo de Uleveira se va a mantener allí en la mitad de la cancha, Bruno Tellis, y aquí hay que ver quién va sustituyendo a Matías Telechea, que puede ser Hugo Sequeira, habrá que ver que decide el cuerpo técnico, después Hugo Dorrego y Diego D'Arrosa, esos serían, digamos, los jugadores que van a estar para este domingo, a la mañana, a la hora once, donde se va a jugar este partido, por la decimonovena fecha de la rueda de revanchas. Un Villa Teresa que viene de perder, también Cerro Largo que no ha encontrado el triunfo, ni ha conseguido puntos, empates, y bueno, eso se trata, ¿no?, de que el equipo pueda funcionar para comenzar a hacerse fuerte, como decimos siempre, aquí en el Estadio Arquitecto Villa. El único partido que va a ir, por otra parte, el día domingo, cerrando la fecha número 19 de la segunda división profesional. Un Cerro Largo que va a volver a moverse, este sábado por la mañana, a las 10, en el complejo Osmar Huguet, allí en el complejo de Boca, en el gimnasio que tiene el equipo de Boca Juniors, allí se va a mover el último movimiento, previo a ese partido que va, como decíamos, el domingo por la mañana. Y del encuentro que se jugó el pasado miércoles en el Casto Martínez La Guarda, ante Huracán, allí se dieron dos expulsiones. La primera de Matías de Lechea, y la segunda de Nicolás Leites, que tuvo alguna situación con parte del cuerpo de árbitros, uno de los asistentes, tuvo algún inconveniente, tuvo que declarar en la jornada de hoy el Nicolás Leites. De todas maneras, él lo va a explicar un poco más en la siguiente nota, conjuntamente con la palabra de Adrián Fernández, el técnico que por estas horas trabaja junto al resto del cuerpo técnico para ver la sustitución de Matías de Lechea y de cómo va a parar el equipo este domingo a la mañana. Estamos en un momento bastante complicado, no pensábamos estar en esta situación, en este momento del torneo. Y bueno, se han presentado bastantes dificultades en cuanto a las expulsiones, a las condicionantes que tenemos en el día a día para que no podemos entrenar, como si queremos buscar variantes y cosas, no nos permite tener lugares para entrenar. Entonces estamos bastante complicados, pero bueno, acá hay que estar claros, hay que estar calmos, hay que confiar en el trabajo que se hace, de hecho. Y buscar la manera de revertir la situación. No, el equipo todavía no lo tenemos resuelto, lo vamos a definir mañana, se lo vamos a dar al plantel. Pero bueno, como te digo, vamos a apostar al trabajo que ya se venía haciendo. Acá, cuando los resultados no se dan, se buscan variantes, pero como te digo, no hemos tenido tiempo para trabajar en cuanto a, ni lugar. Entonces yo en una cancha de fútbol 5 no puedo presentar un trabajo para enfrentar a un partido. Entonces si yo cambio la figura o hago, estaré inventando cosas que no he trabajado. Entonces vamos a apostar al trabajo y puede haber alguna variante de nombres, pero no en cuanto a la idea de juego. Bueno, el ánimo obviamente que el plantel, mediante después del partido, queda golpeado, porque como te digo, no es una situación que esperábamos. Pero hoy por hoy estamos bien, estamos con ganas de revertir, tanto el plantel como el cuerpo técnico. Sabemos que es un momento difícil, un momento que es complejo, pero es, como le decimos a los jugadores, es parte de nuestra carrera, de nuestra profesión, de pasar por este momento. Y el que no está preparado para poder pasarlo, no se puede dedicar al fútbol. O sea, entonces estamos tranquilos, dolidos, con ganas de revertir, pero con mucha fuerza y muchas ganas de ganar el domingo, que seguramente se nos devolverá la confianza y podemos encontrar la senda de los triunfos. Un momento muy difícil, la verdad, un momento complicado personalmente, pero hasta el momento no sé nada que puede ser la sanción. Sé que en algunos partidos, supongo, no sé. Ahora hay que esperar, no va a ver qué puso el juez. Y ahora no, no va a esperar, no más, no tengo mucho para decir. Más allá de que el arbitraje fue discutible, ¿te sacaste? Sí, me saqué en una jugada puntual, pero son cosas que pasan. Sé que me equivoqué. A mi manera de entrenar también me parece que el árbitro no colaboró mucho porque él dice que yo le pegué en la boca y cuando yo no le toqué la cara nunca le toqué el pecho, pero está. Ahora hay que esperar nomás, hay que esperar porque otra cosa positiva que tengo es que de los cuatro años que estoy jugando en primera división nunca fui expulsado, nunca tuve un problema con nadie. Sí, espero que eso también me ayude. Nada, ahora esperar nomás, no sé, no hay mucho para decir. ¿Has recibido apoyo de los compañeros? ¿Lo han hablado entre todos, me imagino? Sí, sí, el apoyo de los compañeros siempre está, por suerte. Y está, como todas, yo sé que me equivoqué, ellos me dicen que me equivoqué, obviamente. Y bueno, está, el que pierde en estos casos es el jugador porque uno tiene que ser realmente fría en esos momentos. Bueno, está, nunca me había pasado. Y bueno, queda de aprendizaje para la próxima. Bueno, y Nicolaita va a ser baja, ¿no? Por unos cuantos partidos seguramente para este Cerro Largo que está necesitado de unidades. La fecha número 19 tendrá partidos el sábado por la mañana, el televisado por la tarde a las 4, van varios 1 a las 5, el Maldonado, y se cierra aquí en Melo el domingo por la mañana. Esta es la fecha. El sábado por la mañana, con Fernando Falce, César Sebastiani y Aesio Fernández. En el estadio Raúl Goyenola, Tacuarenbo recibe a Canadian, con Federico Modernel, Marcelo Alonso y Andrés Nievas. Estadio Burqueño Miguel, desde la hora 17, Atenas Huracán, con Federico Lobecio, Andrés Pollero y Mauricio Ituarte. El domingo aquí en Melo, Estadio Arquitecto Villa. A la hora 11, Cerro Largo Fútbol Club Villa Teresa, con Jimmy Álvarez, Javier Castro y Carlos Barrairo. Libre, progreso. Bueno, hay que apoyar el próximo domingo entonces al Estadio Villa. Hay que ir allí temprano, partido por la mañana, para poder ver, y después por la tarde, evidentemente que va a estar el clásico, que se podrá ver a través de la pantalla, Canal 11, aquí de Cable 1, lo van a poder compartir desde muy temprano. Cambiamos y seguimos hablando a propósito del clásico. Volvemos al Estadio Villa, allí donde estuvimos con Juan José Grendiain, ex futbolista de Nacional, y Gustavo Lucas, ex futbolista de Peñarol. Ellos vivieron momentos de clásicos y momentos de partidos importantes como estos. Vamos a la última parte, a ver qué dicen justamente estos dos experimentados ex futbolistas y también técnicos que hablan sobre este partido del día domingo. Por lo menos uno cuando le tocó jugar, después que el árbitro pita, uno se olvida de todo. Estaba totalmente concentrado en el partido y bueno, después depende de los jugadores, quien tenga más personalidad para agarrar la pelota, para mandar en la cancha, ¿verdad? Después, a medida que pasen los minutos, bueno, ahí se va viendo cómo se maneja cada equipo y va mucho en la personalidad de los jugadores, en el compañerismo, en el aliento, en el que te equivoques y el compañero te aliente para que sigas porque es un partido que recién empieza con mucha adrenalina y bueno, hay que estar concentrado a los 90 minutos y hay que dar el máximo. Sí, queda de lado porque lo que siente cada jugador en la piel en esos partidos son diferentes, son totalmente diferentes. La entrega, aunque vos en los otros partidos te entregás también, pero esto es aparte, es un plus más y bueno, ahí depende de lo que vos puedas dar, de la personalidad que tengas para enfrentar ese compromiso tan importante frente a 70.000 personas como por lo general se ve en los clásicos y bueno, pienso que por ahí va el camino. De todo un poquito, en esos partidos de todo un poco. pienso yo que va a haber un buen árbitro, para mí Cristian Ferreira es de los mejores árbitros que hay en el país, sabe manejar esta clase de partidos y de jugadores porque está acostumbrado por el tema de que ha hecho muchos partidos internacionales, eso también es importante y el jugador lo sabe, el jugador lo sabe, el jugador sabe quién es el árbitro, entonces sabe de qué manera se le puede dirigir y pero me parece que sí, que esas cosas ahí en la mitad de la cancha donde tanto Peñarol como el Nacional tienen jugadores importantes, jugadores que están acostumbrados a jugar esta clase de partidos y va a ser un partido para mí muy parejo, muy parejo y jugado en todas las líneas porque en estos momentos me parece tanto Peñarol como el Nacional tienen un equipo parejo en todas las líneas, así que pienso que va a ser un lindo encuentro de ver, de mirar, para Peñarol es más todavía que para Nacional, pero obviamente que se olvida de todo y el jugador está deseoso tanto en los céspedes como en los aromos de hacer esos kilómetros que quedan en el estadio para jugar ese partido tan hermoso y jugar a estadio lleno que es lo que el jugador de fútbol le gusta y necesita, ¿verdad? El clásico tenés que ganarlo como sea, es como las finales, las finales hay que ganarlas y los clásicos igual, no importa si se juega bien, si se juega mal, eso no le interesa al hincha y por el lado de los entrenadores y de los jugadores pasa exactamente lo mismo, por más que se diga otras cosas, pero en realidad es así, lo que queremos todo es ganar. Dos grandes, ¿eh? El Juanjo Grandegain y el Gaucho Lucas en esta participación especial, ¿no? De este clásico entre Nacional Peñarol, Peñarol Nacional y ellos dando su parecer de lo que puede pasar justamente entre los dos equipos más importantes que tiene el fútbol uruguayo. Cuando lo dijimos en el comienzo, ¿no? Cuando lo llamamos a Gustavo y también a Juan José Grandegain no dudaron en decir sí, vamos a estar el Gaucho le ganó la pulseada porque llegó primero al estadio, ¿no? Pero eso no cuenta. El agradecimiento por supuesto a los dos y bueno, como decíamos, ¿no? Son dos grandes que se prestaron para esta participación aquí en Tiempo de Deportes. A propósito del clásico y de la fecha número 5, se va a iniciar el sábado con otro clásico de los cuadros menores, en este caso Defensor Sporting y Danubio. Es uno de los partidos que va televisado, del otro es el clásico. La fecha va a comenzar el sábado, sigue el domingo solo con el clásico y tendrá la finalización el lunes con dos partidos. Aquí repasamos la misma. El sábado desde las 4 de la tarde Estadio Francini Defensor Sporting Danubio Wanderers Racing Parque Viera Liverpool Cerro Estadio Valvedere Phoenix River Glide Parque Capurro Rambla Juniors Plaza Colonia Estadio Olímpico El domingo El clásico entre Nacional y Peñarol a las 4 de la tarde en el Centenario La fecha se cierra el lunes con Sudamérica Juventud Parque Palermo y Boston River el tanque Sisley Estadio José Nazasi Ambos partidos desde la hora 16 Los televisados de la quinta fecha El sábado Defensor Sporting Danubio El domingo Nacional Peñarol